El equipo señor del Waterpolo en Algeciras disputó ayer la Copa Andalucía en Inacua Málaga donde los del nuevo director técnico Luis Arostegui cosecharon derrotas frente a Caballa y Málaga. El equipo cadete se marchó hasta Arcos de la Frontera donde participaron en el trofeo de la localidad gaditana. Participación que dejó muy buenas sensaciones. Los algecireños fueron terceros ganando ante Waterpolo Jerez en dos ocasiones y perdiendo ante Chiclana y La Molinera. Gracias.